...de Guadalajara, muchacha tan linda, tan linda de cara, así son las hembras de Guadalajara, se la sabe, se la sabe, se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala... Bien, bien, y luego México lindo y querido, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti... ¡Arrechucha lo he pelado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Siendo el rey! ¡Ja, ja, ja!